Amigos y amigas, vamos a ir a la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Nacional y de las y los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional emanados del Tercer Congreso de Morena. Sin más que decir, vamos a ir a este evento. Y ahora vamos a cederle el micrófono a nuestro presidente nacional, Mario Delgado, para la toma de protesta correspondiente. Gracias compañeros, compañeras. Vamos a pedirle al presidente electo del Consejo Nacional que suba acá con nosotros estatutos y nuestros documentos básicos y trabajar de manera incansable para el crecimiento y larga duración de la Cuarta Transformación y la Revolución de las Conciencias. Si así lo hicieran, que la militancia y el pueblo de México se los reconozca y si no, que se los demande. ¡Felicidades a todas y a todos! Muy bien, vamos ahora entonces a tomar la protesta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Permítanme repetir quiénes son los elegidos por este Congreso. Como Secretario de Organización, José Alejandro Peña Villa. Como Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, Andrea Chávez Treviño. Como Secretario de Finanzas, Francisco Javier Cavier de Suranga. Como Secretaria de Mujeres, Adriana Grajales Gómez. Como Secretario de Jóvenes, Alejandro Porras Marín. Como Secretaria de la Diversidad, Almendra Ernestina Negrete Sánchez. Como Secretaria de Pueblos Originarios, Vichido Shishé Jara Bolaños. Como Secretario de Movimientos Sociales, Carlos Alonso Castillo Pérez. Como Secretaria de Mexicanos en el Exterior, Nayeli Julieta Pedraza Huerta. Y como Secretario de Arte y Cultura, Tomás Pliego Calvo. Antes de irnos, compañeras y compañeros. Ah, bueno, nos falta tomarles la protesta al Comité Ejecutivo. Entonces vamos a tomarles protesta al Comité Ventes y tal, y aquí conmigo, entre los dos, les tomamos protesta. Compañeros y compañeras, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Protestan, cumplir y hacer cumplir los principios de nuestro movimiento. De no mentir, no robar, y no traicionar. Y velar por el respeto a nuestros documentos básicos. Trabajar en unidad para la buena conducción de nuestro partido. Para el engrandecimiento de la Cuarta Transformación y para lograr la Revolución de las Conciencias. Si así lo hicieran, que la militancia y nuestros simpatizantes se lo reconozcan. Y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. Gracias. Quiero, antes de irnos, compañeros y compañeras, pedirle unas breves palabras a nuestro compañero Alfonso Durazo. Que su elección como Presidente del Consejo, sin duda, nos fortalece como partido. Pero el mensaje que hoy se ha dado de unidad en este Congreso Nacional, todavía nos fortalece más. Alfonso Durazo es un referente en nuestro movimiento. Durante más de tres años, estuvo acompañando todos los días, desde las cinco y media de la mañana, a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la difícil tarea de la seguridad. Y logró un triunfo histórico para nuestro movimiento en Sonora. Por eso ahora, en esta etapa de Morena tan importante, que enfrentaremos la transición del dos mil veinticuatro, un hombre tan experimentado, leal y comprometido, es fundamental para nuestro partido. Por eso, Alfonso, te felicito, te agradezco que hayas aceptado. Lo voy a decir en público, porque es, en la realidad, muchas veces he consultado, Alfonso Durazo, sobre la visión que tiene del movimiento, y es un consejero personal que tengo. Así que, ahora, nos ayudará directamente desde el Consejo Nacional. Así que, Alfonso, por favor. Jóvenes, un gusto saludarles. No son, no es la mejor hora para un largo discurso, ni siquiera para uno breve, pero, en prueba del acierto de mi elección, seré doblemente breve. Decirles que es un honor. A estas alturas de mi vida, casi estoy hecho a prueba de vanidades. Muy pocas cosas enaltecen ya mi ego, mi ánimo. Una de ellas, la responsabilidad que ustedes me han encomendado el día de hoy. La relevancia de esta tarea, la refleja, nada más y nada menos, que la haya ocupado, por primera vez, nuestro ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Soy militante, soy pionero del movimiento. Participo en el movimiento desde 2005. He tenido responsabilidades de partido, una de ellas, dirigente del movimiento en mi estado. Fui el primer presidente del partido. Tengo muy claras las tareas, las responsabilidades. Tenemos que aplicarnos bien en tiempos muy intensos. Hay que trabajar de manera muy comprometida, en unidad, con vocación democrática y pensando invariablemente en el bienestar, en el interés general de las y los mexicanos. Nuestro movimiento ha despertado grandes esperanzas en el país. Y es nuestra responsabilidad traducir las políticas públicas en bienestar para la gente. Por eso, la mejor manera de eficientar nuestro esfuerzo es en un ámbito democrático, incluyente, abierto, tolerante. Es fundamental que avancemos juntos. Vienen tiempos muy intensos, pero también vienen los mejores tiempos todavía para Morena. Nuestro gran reto es darle continuidad histórica al movimiento de regeneración nacional. Aquí están las y los liderazgos más destacados y más comprometidos de nuestro país. Estoy seguro que el reto que hoy queda en nuestras manos, no sólo está en buenas manos, sino en las mejores manos. Gracias por su respaldo. Y como dice nuestro presidente, amor con amor se paga. Y no les voy a fallar. Eso jamás, jamás. Gracias, gracias. Muchas gracias. También el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de agradecerlo, ni la secretaria general, ni su servidor, por la confianza que nos han dado de que nos quedemos hasta octubre del 24 para conducir a nuestro movimiento en la cita electoral del 2024. Así que, si tal y seguramente querás decirle algo a nuestros compañeros y compañeras. Gracias, compañeros, compañeras. Suscribiendo lo que dice el compañero Durazo, seré muy breve, ya no es hora. Decirles que pues sin duda ha sido exitoso este congreso, nos costó mucho tiempo y trabajo llegar al fin al tercer congreso nacional ordinario. Me parece que los trabajos se han realizado de la mejor manera. Hay retos profundos en nuestro partido, pero sin duda es el mejor momento de Morena después del 2018, que este partido siga sirviendo a la cuarta transformación, que este partido siga acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y que jamás se nos olvide que nuestra esencia es hacer la política de manera diferente. Y eso es lo que necesitamos seguir construyendo y por eso sepan que con mucho gusto estaré acompañando esta nueva integración del Comité Ejecutivo Nacional. Agradecer su confianza, su respaldo y sepan que sabemos que es un momento histórico, que es un momento fundamental para que nuestro movimiento gane Coahuila, gane el Estado de México, estemos consolidados y unidos para la continuidad en el 2024 y cumplamos con los pendientes que dejó también nuestro presidente en el último Congreso Nacional ordinario, fortalecer la formación política para tener cuadros todoterreno en todos lados que nos permita darle larga vida a la cuarta transformación. Seguiremos a sus órdenes con mucho amor y con mucho cariño y con mucho servicio. Gracias. Muchísimas gracias y me toca a mí agradecerles de todo corazón esta confianza. Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este movimiento siga creciendo. Y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado a nuestro presidente y a la cuarta transformación. Que nada nos divida, compañeros y compañeras, privilegimos la unidad. Esa es nuestra fuerza. Viene nuestra gran prueba de fuego. Somos o no somos la generación que estaba lista para lograr la trascendencia de la cuarta transformación. Que entendimos y estuvimos a la altura del deseo de cambio del pueblo de México. Y pudimos seguir el gran liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Esa es nuestra responsabilidad. Y rumbo al 2024, este comité ejecutivo tiene la responsabilidad de conducirse de manera imparcial e incidencial. Institucional. El hecho de que nuestro partido tenga varios liderazgos que puedan darle continuidad al proyecto de nuestro presidente. No debe ser un motivo de división, sino de fortaleza. Que sea una competencia fraterna. Pero al final de cuentas, la decisión la va a tomar el pueblo de México, porque en Morena el pueblo manda. Así que vayamos todos juntas y juntas. Y juntos a trabajar por el engrandecimiento y el fortalecimiento de nuestro partido. Lo logramos. Parecía imposible. Pero le hemos dado la vuelta. Tenemos 32 dirigencias estatales, 32 consejos estatales, un nuevo consejo nacional y un nuevo comité ejecutivo nacional. Y sobre todo, tenemos unos estatutos que nos van a permitir organizar a nuestro partido hacia el futuro. Como lo que somos ahora, un partido de millones. Va a fortalecer nuestra capacidad de movilización, de organización, de defensa de nuestros gobiernos. Y también, como decía nuestra compañera Citlaly, de que la formación política llegue a cada vez más personas. Y que todos los militantes y todos los candidatos y candidatas de Morena, tengan la formación necesaria para que se cumpla siempre los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y logremos el objetivo de nuestro movimiento, que lo llevamos en nuestro nombre. La regeneración de la vida pública del país. Muchísimas gracias por su confianza. No tenemos derecho a fallar. Y no vamos a fallar. Vamos a ganar Coahuila. Vamos a ganar el Estado de México. Y vamos a ganar el futuro con la victoria de la transformación en el 2024. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Y que viva, que viva, que viva Morena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!